A mí, te llego al picho, ¿por qué me desacreditas las informaciones que odio? Yo no entiendo, porque yo no te desacredité en ningún momento cuando tú postulaste a Fonchi Barcua y ese huevón no juega ni mierda. Y tú mismo te has respondido, ya se me pega el estilo del tío delirio, pero todo es show, todo es con cariño, acá no, todo es con show, mira, no, tú mismo te has respondido, tú agarras y hace tres meses mandas un par de yapes, creo, hablando del tema de Fonchi Barcua. Claro. Ya, entonces, yo más bien ahí no tema la leche, capaz me he equivocado. Pero yo quiero que me expliques, ¿por qué es tan bueno para ti como para que esté en la selección? O más que su castillo, más que todos esos jóvenes que la rompen y este huevón no hace ni mierda. ¿Por qué es mi opinión? Es mi opinión. O es tu opinión o ESPN te ha dicho que lo digas. ¡Opa! Yo soy frontal, si quieres que sea frontal lo soy, huevón. Así debiste ser cuando fuiste, peo, huevón. Pero ese día no te contrataron, huevón. Yo tengo ganas de esto, anda hoy día, anda hoy día, anda hoy día, tiene que ahí, tiene que... Por eso hoy es mañana, peo, hoy día, como dices tú. Andrés, Andrés, ponle, activa tu micro. Anda ya, y di ahí, contrátenme, contrátenme. No, eso no, hablamos de Fonchibarco. Ponga, 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 ponga. Ponga, 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 ponga. Que no estén agarrando el micro como huevón, ya le he dicho. ¿Cómo, cómo, cómo? No, que se compren esos pecheros para que dejen de estar agarrando el micro como huevones, mejor sería eso No, si hay dos pecheros Oh, los pecheros Hay dos pecheros, pero bueno, ya no sé si el Gordo Supremo te está escuchado, bueno, ya Yo le hubiera dicho por interno también eso quedaría mejor, porque estar con esos micro en la mano Finalmente lo de Fonchibarco es una opinión y claramente si no te vaciló, normal No, no es que no me vaciló, es muy subjetivo Y hoy noté la mala leche Y luego viene este tema que creo que en realidad ha sido un poquito de mala suerte porque había pasado lo de Brian Reina y yo sentí como que de repente a la mala quería como desacreditarme a mí más bien, cuando yo dije lo del otro pata lo de... ¿De quién? Lo de, ¿cómo se llama? Lo de Begetti No Ya, por eso, yo también después ya me di cuenta pero es que a mí me había... lo de Begetti ya me habían, este... me habían bajado un poco el coche y cuando encima... No, pero la hueá fue de Guanchope Guanchope, claro Ya, pero Guanchope es delantero ¿Por qué? ¿Por qué no engañé a tu información de tu padre de esos motocines? Porque yo sentí que él también cuando me dijo... cuando dijo lo de Guanchope era para... Déjalo hablar, concha de tu madre Tirármela de taquito, pues pero bueno, por lo que dice parece que no ha sido así yo lo malinterpreté y ya está, pues pero bueno... Sí, pues ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!